Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante colombiana Shakira fue una de las grandes personalidades que estuvo presente en el premio de Silvestron de la Fórmula 1. La barranquillera fue captada por las cámaras durante la competencia y los rumores de una supuesta relación amorosa con el piloto Lewis Hamilton se incrementaron. Shakira es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial y rara vez su presencia suele pasar desapercibida en algún evento. Es por eso por lo que durante el gran premio de Silvestron las cámaras no dudaron en captarla mientras disfrutaba de la competencia. A lo largo del 2023 la presencia de Shakira se ha convertido muy usual durante el calendario de Fórmula 1 y como se había mencionado hace unos días la colombiana no se perdió el gran premio de Silvestron que se disputó en Gran Bretaña país del que es Lewis Hamilton. Desde hace varias semanas se ha hablado sobre el supuesto rumor que señala que la cantante colombiana ha estado saliendo con Lewis Hamilton. Todo empezó con la presencia de Shakira en el gran premio de Miami. Allí se les pudo ver cenando juntos y hasta compartieron en un yate. Luego fue en el gran premio de Barcelona y allí nuevamente Shakira fue una de las grandes celebridades que estuvieron presentes en la carrera. Esto incrementó los rumores de una supuesta relación amorosa entre la cantante y el deportista. De hecho se han filtrado unas fotografías de Shakira saliendo de un lujoso restaurante después de la carrera. El mencionado restaurante llamado Children's Fair House es uno de los más exclusivos de Londres. A la cantante se le puede ver con un nuevo outfit que consta de un jean azul medio con una blusa negra y su gran cabellera suelta. Muchos seguidores especulan que Shakira estaba acompañada del famoso piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Pero como siempre no hay fotos que lo demuestren. Pero no podemos olvidar que el simple hecho de que la barranquillera estuvo en la carrera viéndolo correr, eso deja mucho que pensar. Recordemos que desde que se confirmó su ruptura amorosa con el exjugador del Barcelona, Piqué, la cantante colombiana se mudó de España y ahora vive en Miami. Además, la barranquillera se ha dedicado a su carrera musical y los sencillos que ha lanzado se han convertido en éxitos mundiales.